Hola Mocicos, Mocicas y Mociques En esta ocasión os voy a mostrar una de las películas más gafes y malditas que ha habido en la historia del cine La semilla del diablo o conocida en el extranjero como Rosemary's Baby El BBC de Rosemary Es una película que tuvo un rodaje bastante polémico a cargo del no menos polémico director Roman Polanski Con una interpretación magnífica de Mia Farrow y John Cassavetes Pero que desafortunadamente trajo la desgracia a todos los que participaron en dicho rodaje No solo sucedieron cosas durante el rodaje de esa película Sino que luego muchos de los miembros del equipo y protagonistas O bien durante los posteriores meses y años Fueron muriendo o teniendo unos destinos fatales O los que siguen vivos han tenido unas vidas bastante tormentosas Bueno, os dejo con los datos más perturbadores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!